Hola, mi nombre es José Luis Llanos, gerente de negocio de buses y vans Mercedes-Benz en DiviMotor. Es un año 2023 que ha sido muy retador. Creemos que uno de los factores claves del éxito es la cercanía que tenemos con cada uno de nuestros clientes y sobre todo porque nosotros tenemos muy en claro y muy mentalizados en que ofrecemos al mercado y a nuestros clientes y socios estratégicos una solución de transporte. ¿Y en qué está basada nuestra solución de transporte? En primero la identificación de las necesidades de nuestros clientes. Esto lo hacemos a través de una investigación de campo con ingenieros que tenemos en nuestro equipo de DiviMotor, con la intervención del fabricante donde podemos identificar claramente cuáles son las condiciones de ruta, las condiciones de operación y en base a ello nosotros identificamos cuál es el boost de nuestro portafolio que responde mejor a las necesidades de nuestro cliente. Ahí no acaba todo. Una vez que nosotros hacemos el negocio, uno de los factores claves del éxito en esta solución de transporte es lograr darle a nuestro cliente siempre una solución que tenga un soporte de postventa. Es por ello que DiviMotor en esos 30 años de operación en Perú, ha logrado entender que nuestros clientes requieren un respaldo. Hoy por hoy DiviMotor, todos los talleres que tenemos a nivel nacional son propios como los puntos de atención, con lo cual a nuestros clientes le damos una atención por taller, en atención en repuestos, mano obra calificada, para lograr que ustedes y nosotros tengamos un boost altamente disponible, altamente confiable y lo más importante para ustedes, una solución de transporte rentable. Constantemente DiviMotor y Mercedes-Benz están haciendo desarrollo de sus productos. El año pasado 2023 hemos lanzado nuestra nueva línea de productos O500 con vehículos 100% tecnológicos con la mayor cantidad de elementos de seguridad y sobre todo con un tren motriz renovado. Una caja automatizada que permite un confort único para los operadores y un motor de alta potencia para poder afrontar las rutas de Perú. Les puedo asegurar a ustedes, amigos clientes, que DiviMotor y Mercedes-Benz constantemente están en la búsqueda de nuevos cambios, nuevas tecnologías para que ustedes como clientes tengan la mejor solución de transporte hacia su cliente final. Durante los últimos años y gracias a la experiencia y a la cercanía con los clientes, puedo decirles que hoy día, por ejemplo, en el segmento de transporte urbano, que es el ciudadano de a pie, hemos logrado más del 50% de la participación gracias a nuestro bus 1721 que logra responder a la confiabilidad y la disponibilidad. Hoy día, el Mercedes-Benz en las rutas peruanas es uno de los que más ustedes pueden ver y eso les brinda a ustedes un absoluto respaldo y sobre todo puede tener la tranquilidad que tanto los repuestos como la manobra calificada van a lograr que nuestros buses siempre estén disponibles, siempre sean confiables y lo que más importa, que ambos seamos rentables. El haber logrado el liderazgo en los últimos 22 años con una participación de 35% nos pone una valla muy alta para el 2024 que estamos seguros que vamos a poder mantener. Comentarlos que nuestra propuesta para el 2024 es crecer de 15 a 20% en cada uno de los segmentos. Estamos seguros que haciendo el trabajo que venimos haciendo con equipo conjunto 20 y postventa, lo vamos a lograr y sobre todo porque tenemos un amplio portafolio de productos para ustedes. Buses de 9 metros, buses de 12 metros, buses de 14 metros y para todos los diversos tipos de aplicación que tenemos en nuestra condición, en nuestro territorio peruano.